Las autoridades capturaron a un joven de 22 años quien tenía una orden de captura por el delito de lesiones personales. Los hechos se presentaron el pasado 10 de octubre del año 2014 en el corregimiento de San Antonio, municipio de Sevilla Valle, donde el sindicado lesionó con un arma de fuego de dotación a un soldado del Ejército Nacional. Si se presenta un caso donde una persona de 22 años estaba fugada de la justicia, donde en el 2014 lesionó a un compañero con arma de fuego, de acuerdo a eso un trabajo que se realizó ayer con las unidades de policía judicial, esta persona se captura por el delito de lesiones personales, es puesto a disposición, y de acuerdo a eso haciendo el análisis de este caso, donde la persona estaba por fugas aproximadamente unos 5 años de la justicia. La captura se efectuó en el barrio centro de Tuluá. Si es un caso que lo solicita un juez penal militar y él tiene que presentarse y verificar toda la investigación que se viene realizando de acuerdo a esto, porque lo que se tiene en la información es que él lesiona al compañero y se fuga.